Como mexicano, Jorge Cantó Hila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha sido reconocido con el Premio de Investigación Científica de 1988 en Ciencias Exactas, de la Academia Mexicana de Ciencias, del mérito politécnico Lázaro Cárdenas en 1994, el Premio a la Investigación Científica de la Sociedad Mexicana de Física en 1998, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003, y en 2008 recibió la medalla Marcos Moschinsky por su contribución a la física teórica. El investigador comenta para Informativo Conciencia sobre su participación en el descubrimiento de un exoplaneta, el primer planeta encontrado por científicos mexicanos. ¿Cómo se descubrió, y bajo qué circunstancias y cómo se descubrió, de hecho un planeta en otra estrella que se llama exoplaneta? Y esta estrella la descubrimos un grupo mexicano. Fue, hasta donde yo entiendo, el primer planeta descubierto por un grupo de astrónomos mexicanos, y por eso lo llamo el planeta mexicano. Este grupo está en la UNAM, todo está en la UNAM. Estaba el doctor Salvador Curiel, que sigue siendo miembro del Instituto de Astronomía, el doctor Arcadio Poveda, el decano de los astrónomos en el Instituto de Astronomía también. Estaba León Georgiev, que desconfortunadamente ya falleció. Estaba Carlos Chávez, un investigador en aquel momento postdoc en el Instituto de Astronomía. Actualmente creo que está en la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, y estaba yo. Entonces, este grupo hicimos una investigación sobre unos datos sobre velocidades de objetos y encontramos que existía otro planeta, que se llama Upsilon Andrómeda E. Está asociado, está en la constelación de Andrómeda, alrededor de una estrella que se llama Upsilon, por eso se llama Upsilon Andrómeda, y esta estrella tiene cuatro planetas, de hecho nosotros descubrimos el cuarto, hasta que nosotros hicimos la investigación, se conocían tres planetas, el planeta Upsilon Andrómeda B, C y D, y el nuestro, que fue el cuarto descubierto, se llama Upsilon Andrómeda, por la estrella E. O sea, fue publicado, ahorita forma parte de los cerca de 4.600 exoplanetas descubiertos ya, por distintas técnicas, y de todos 4.600 hay uno que se llama Upsilon Andrómeda E. Nosotros caímos en esta investigación desarrollando otro proyecto, estábamos desarrollando un algoritmo matemático un poco sofisticado, que si quiere luego le platico, y como una aplicación dijimos, ah, pues vamos a ver si encontramos lo que otros encontraron como planetas alrededor de esta estrella. Encontramos los mismos resultados, pero nos llamó la atención de que había algo más, y ese algo más, después de otro investigador, resultó ser la señal de un planeta. El doctor Cantó contribuyó en el modelo matemático que permitió el descubrimiento del cuarto planeta de la estrella Upsilon Andrómeda. Que cuando uno hace investigación teórica, uno tiene ciertas observaciones, ¿no?, que los astrónomos observacionales hacen, y uno como teórico lo que uno intenta es explicar esas observaciones. Y a veces esas explicaciones requieren de que uno compare las observaciones con los modelos, y esa comparación se hace a lo que nosotros llamamos el modelaje de eso. Y eso requiere de un artefacto matemático que se llama algoritmo para la aplicación de estos modelos. Y se habían inventado hasta antes de nosotros una cosa que se llaman estos algoritmos genéticos, que lo que usan son estrategias parecidas a cómo los organismos vivos evolucionan a través de una evolución genética. Nosotros sí adoptamos algo de ese tipo, pero con una evolución distinta. La evolución normal es cuando uno tiene, la siguiente generación viene de combinar las características de un padre y una madre. Y ahí sale un producto que tiene características similares a los demás, simplemente por una combinación. Nosotros inventamos otra cosa, que es estos algoritmos genéticos, pero asexuales, como se reproducen las bacterias. En lugar de que se necesite un papá y una mamá para la siguiente generación, es solamente un individuo que por mutación azarosa resulta en otro individuo. Eso es como las bacterias se reproducen. Y entonces, aplicando esta idea, logramos desarrollar este otro algoritmo. Fue aplicado en el caso del descubrimiento de este planeta, y ya la comunidad, también es un resultado que fue publicado, y ya la comunidad astronómica lo ha utilizado en otras aplicaciones, comparación de modelos. Jorge Cantó es iniciador en México de la Dinámica de Gases en Astrofísica, campo en el que trabajan ya más de 15 investigadores. Acudió a Zacatecas a presentar la conferencia magistral en la séptima reunión nacional de estudiantes de astronomía.